Con mucho entusiasmo se desarrolló cada una de las 15 categorías de esta disciplina deportiva en el patio del establecimiento educacional ubicado en la calle Salvador Allende con Bernardino Guerra. De esta manera los representantes del alumnado del Liceo Politécnico, Luis Cruz Martínez, de las escuelas Croacia, Chipana, Tilda Portillo, Centenario y Manuel Castro Ramos, demostraron toda su destreza para el levantamiento de pesas. Levanté 15 kilos y me sentí muy bien porque no me pusieron nada, porque puedo levantar 21 kilos. A mí me gusta aterofilia mucho y voy hace como un mes... Sí, levanté 20 kilos. Primero empecé este deporte en mi colegio, bueno me encantó empezar a practicarlo, después me llevaba al centro deportivo, ahí sigo entrenando de lunes a sábado, ahí voy a preparación física, tengo kinesiología y ahí me preparo para competir. Y eso pues me encanta mi deporte y quiero seguir adelante y subir mis metas y hacer todo lo que yo quiera. A cargo de la actividad deportiva estuvo el jefe del área de deportes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Quique, Cormudesi, Sammy Murillo, quien destacó el espíritu competitivo de los menores. En la Cormudesi, en deportes, tenemos una instrucción muy clara del alcalde que es desarrollar el deporte, todos los deportes, masivos e individuales, estratégicos o no, en nuestra ciudad. Así que en eso estamos, estamos muy fuertes, agradezco el apoyo de la Corporación Deportiva del municipio, a través de su gerente Ricardo Valle. Y bueno, estamos siguiendo las indicaciones de don Jorge Soria Quiroga, que es mucho deporte para nuestros niños, el aumento de horas de educación física va de la mano con esto y la investigación que estamos partiendo muy pronto también con el apoyo de los alumnos de la UNAP, en el cual vamos a ver los efectos reales que van a tener estos cuatro años, el aumento de horas de educación física para nuestra comunidad estudiantil. En tanto que los profesores y técnicos que apoyaron esta actividad fueron Ronald Salinas, Ignacia Zamora, Katherine Leighton, Cristiana Espinosa, Romina Chan y la actual vicecampeona de la especialidad de Chile, Nicole Matamala. Esto es muy bueno, yo ahora estoy trabajando en el taller Castro Ramos y estoy sacando un buen equipo y para mi me gustaría seguir mucho más para seguir sacando más niños, porque para que se vaya renovando la gente, nunca vamos a ser siempre los mismos. ¿Y a los niños tú le traspasas tu experiencia? Obvio, le traspaso mi experiencia que he pasado con igual diferentes entrenadores extranjeros, más con el profesor y eso yo he aprendido alto. Ustedes pueden visualizar la masividad de deportistas que han concurrido a la competencia, son alrededor de más de 60 deportistas en un deporte individual, así que obviamente la masividad en todos los colegios que se está exponenciando cada vez más, en la halterofilia, sobre todo a esta edad, un chico de entre 12 y 15 años tiene un campeonato sub-15, así que dicen las proyecciones que tienen, eso es lo que estamos buscando, la masividad en la halterofilia guiqueña, ya vamos a ranqueo, ya tenemos seleccionados nacionales, tenemos seleccionados regionales, ahora los chicos estamos apuntando a eso, a masificar ya desde una buena perspectiva, con todos los chicos, con profesores de buena calidad, buenos técnicos, así que obviamente va a salir más de algún deportista un talento nato. En tanto que los apoderados destacaron la organización de este tipo de certámenes deportivos, que incentivan a los menores a la realización de actividad física, y manifestaron que les prestan todo el apoyo para el éxito de esta disciplina. Sí, es bonito. ¿Te ha entretenido viendo este como actividad en deporte también? Sí, 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 me ha entretenido algo. Podría desfrío así un poquito, pero es bonito. Para mi hija, sí, le gusta, le encanta. En el colegio, ella me dijo que están haciendo este deporte, que a ella le interesó en cuanto yo lo apoyo, en levantar pesas, ayudar a las técnicas, buscamos por internet, y me parece bien que hagan estas participaciones entre colegios. Es súper entretenido y fuera de lo común de todo lo que hacen cada semana. ¿Tú contentas, María José? Sí, muy contenta. Sí, porque me interesó mucho este deporte, y así que quise hacerlo. Finalmente, cabe mencionar que el tercer campeonato interescolar de halterofilia se realizará durante junio en horario y lugar por confirmar.